Mi mujer me estaba llamando Estoy igual Deber me dar contigo perreando Con mi luna Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Uy, yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Uy, uy Yo estaba en la disco perreando 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 Uy, uy De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore, ya está pa'l juego Anda sola, no te alejo a mí